¡Bienvenidos sean todos ustedes a Los Analíticos! El día de hoy tenemos un programa un poco diferente, ¿verdad? Un poco diferente, vamos a hablar de NBA, que no solemos hacerlo, pero... Pero bueno, se va a poner bueno. Tenemos un experto y es que no estamos hablando de un partido cualquiera, es el campeonato. Empiezan las finales, la verdad va a estar buenísimo. Así que quédense aquí en Los Analíticos y comenzamos. Vamos a tomar posiciones y sí, este Doncic por fin va a estar jugándose el anillo que tanto ha deseado, ¿no? Totalmente, la primera vez en su carrera, yo creo que más que merecido. ¿Cómo lo ve en este partido? Pues yo veo a los Celtics favoritos, pero mucho cuidado porque yo siento que en los play-offs los Mavs han estado jugando mejor que los Celtics. Han tenido rivales más complicados para llegar a la final, en mi opinión. Y la verdad es un equipo muy completo, no solo es Don Chich y Kyrie, sino es todo el equipo que está jugando bastante bien. Entonces, se viene una final muy completa y muy buena. Vamos a ver el desempeño de los equipos. ¿Este análisis es de las finales o de toda la temporada? Este es de los play-offs. De los play-offs, ok. Ahí está el porcentaje de victoria. Los Celtics se han llevado más victorias que los Dallas Mavericks, 86% contra 71%. Al final, digo, eso puede significar un poquito más de descanso, tal vez, el que tengan menos partidos, ¿cierto? Totalmente, jugaron mucho menos partidos en esta fase final de los play-offs y eso debería de jugar a su favor ahora que están abriendo la serie en casa, ¿no? Sí, sí, completamente de acuerdo. Sin embargo, yo siento que ya tuvieron bastante tiempo ahorita para descansar. La serie de los Mavs tampoco se alargó tanto en la final de conferencia, entonces tuvieron tiempo para estar al 100 para la final. Ok, vamos a ver lo siguiente que es los puntos por juego, más puntos de los Celtics contra Dunsic y otros seis más. No, también ha hecho puntos este… Kyrie Irving. Sí, Kyrie Irving ha hecho bastantes puntos. La siguiente estadística de esta gráfica es el porcentaje de rebotes ofensivos. Están muy parejos, ¿no?, en todo. Muy parejos, la verdad es que sí, sí se ve bastante cerrada, la final va a estar bastante buena, yo creo. ¿Cuál va a ser la clave? La clave… adelante si quieres, Emile, perdón. Yo siento que una de las claves justo va a ser aquí en los rebotes ofensivos y defensivos. Los Celtics son el segundo equipo que más rebotes ofensivos obtiene en cuanto a porcentaje y los Mavs es el cuarto de los rebotes ofensivos. Entonces, ese duelo para tener segundas oportunidades de parte de los Mavs, yo creo que va a ser clave para la eficiencia de la ofensiva de los Mavs. Porque ambas ofensivas yo creo que están a un nivel de acierto bastante parejo, lo vamos a ver ahorita. Sin embargo, estas segundas oportunidades, si los centros y los rebotes juegan a favor de Dallas en el lado ofensivo y le dan una segunda oportunidad a Kyrie, a Don G. Chapilla y Washington de anotar, pues eso va a ser clave en la final. Ok, vamos a ver el siguiente dato es los rebotes defensivos, también lo ganan bastante los de Celtics, demasiado cercano al 80%. Y lo que decía yo es justo este duelo, los rebotes ofensivos de Dallas, donde es el cuarto mejor equipo en play-offs en rebotes ofensivos, contra el segundo mejor equipo en rebotes defensivos de los play-offs, que son los Celtics. Ok, el siguiente dato y último es el porcentaje de tiro verdadero. ¿Qué significa este dato? Aquí lo que hacemos es sumar el total de puntos que tiene el equipo por partido y se divide entre el total de tiros de campo que hacen, multiplicado por dos, como si todos los tiros valieran dos. Entonces, ahí incluyes los tiros de tres, pero como si contaran como tiros de dos, y ponderas los tiros libres por una proporción menor a un punto. Ok. Entonces, es menos de un intento. Y ese es el porcentaje, que también están muy parejos. O sea, este primer juego, obviamente, la localía, pues sí, les va a ayudar. Se los lleva a Celtics, ¿tú crees? Híjole, no lo sé. Yo creo que sí se lo tiene que llevar a Celtics, el primero por lo menos, para salir y dar un golpe de autoridad como favoritos que son. Ahí te va el script. Yo digo que el primero lo van a ganar los Celtics, pero van a perder el segundo. Ajá. Luego los Mavs, se van a llevar los dos seguidos en casa, se van a poner 3-1. Se van a... 3-1, por favor, los Mavs. Van a llegar 3-3. Ajá. Se definen el juego 7 y lo ganan los Mavs. ¡Qué económico! Sería emocionantísimo, pero lo veo complicado. Claro, para la historia de la NBA, pues sería algo bastante bueno que lo ganara un equipo que no esté tan... Con tantos campeonatos como los Celtics, pero bueno, ahí está la predicción. Si se pierde, pues ya sabes quién a quién echarle la culpa, esos 50 mil pesos. Los números dicen que lo ganan los Celtics. Exacto, ese ya fue solo corazón. Eso fue solo corazón. Vamos a ver el desempeño, el versus de Tatum contra Donsich, que son jugadores muy, muy importantes de cada equipo. Y, bueno, siempre estamos viendo fútbol y ya sabemos cuáles son las abreviaturas de cada uno. O también los datos que por lo general damos. ¿Qué significa cada uno de estos? Sí, aquí el primer dato son puntos por partido, por juego, donde se ve que... Si nos pueden poner también los datos de Donsich para ir comparando. Sí, para ir a compararlo de una vez. Pero se ve que Luka genera un poquito más de puntos por juego que Jason Tatum. Resaltar que estos dos son jugadores que estuvieron en la carrera del MVP, que al final se llevó Jokic. Pero estos dos junto con Shea, Julius Alexander, yo creo que fueron los top contendientes para llevarse el MVP. En rebotes, Jason Tatum con 10 y Luka Donsich prácticamente también 10. Y en asistencias por juego, 8.8 para Donsich y 5.9. Entonces, una métrica que es muy resaltada en el básquetbol es el triple doble, que es tener doble dígito en tres estadísticas. Aquí Donsich está muy cerca de promediar el triple doble por partido. Está a .4 rebotes y a 1.2 asistencias por partido de promediarlo. Y el porcentaje de tiro verdadero me sorprende. Están a nada. Empatados prácticamente. Empatados. ¿Cree que se llevan un triple doble de Donsich en estos playoffs? Seguramente sí. Yo diría que sí. Mínimo dos. ¿Dos? ¿En serio? Me gusta, me gusta. Yo creo que sí. Porque si va a ganar Mavericks varios partidos, o por lo menos un par de partidos, va a depender de eso. Claro. Es muy claro cómo además cuando la línea de puntos de over-under, Luka la cumplió en los playoffs para llegar a estos partidos. Mavericks ganaba cuando era over y Mavericks perdía cuando estaba en el under. Es impresionante la correlación que hay luego, lo vemos. Depende de él mucho del resultado, sobre todo en la ofensiva. Y nada más aquí un último dato para resaltar es el más menos, que es que cuando Jason Tatum está en la cancha, los Celtics ganan por 10 puntos en la cancha. Y por otro lado, cuando Donsich está en la cancha, los Mavs ganan por 5.3 puntos. Entonces, en este más menos, digamos, que no solo mide tu impacto ofensivo, sino también defensivo, porque te están generando menos puntos, o estás generando una diferencia de puntos más grande cuando estás en la cancha, ese duelo se lo gana a Dayton. Así está buenísimo. Va a estar bueno, va a estar bueno este mano a mano, que veremos hoy. ¿A qué hora es el partido? Seis y media. Seis y media. Seis y media Ciudad de México, ocho y media del Este. Claro, seis y media para que terminen o estén viendo ahí la programación de Caliente TV y al ladito pues tengan ahí el partido, ¿no? Y vamos ahora con el mano a mano de Brown contra Kyle Irving, que pues es que prácticamente hay muchas similitudes, pero aquí es más a favor de los Dallas Mavericks, ¿no? Pues aquí son un poquito diferentes. Sí, son diferentes, sí. Jalen Brown es un tipo más grande, por eso pues concentra más rebotes y Kyrie pues es un tipo que te genera mucho más juego, ¿no? Ahí la diferencia en asistencias. Sin embargo, resalta que en este más menos el poderío ofensivo de Kyrie, porque es bueno defensivamente, logra sacar uno que otro robo de vez en cuando, pero pues no es su fortaleza, ¿no? Su fortaleza es en la ofensiva y vemos porcentajes de tiro de verdadero también muy similares y bastante altos. Ok. Ya estar cerca de 60% es altísimo en la NBA. Claro, y bueno, como dices, son jugadores diferentes, ¿no? Ahí no es tanto como el otro versus que tuvimos, pero de ellos depende también mucho lo que funcione o no en el equipo o en qué partes en donde ellos cumplen más que en la ofensiva, vaya. Sí, no solamente la ofensiva, ¿no? Como mencionaba Emilio, al final del día Kyrie tal vez no es este baluarte defensivo que son algunos otros jugadores en el equipo de Dallas. Sin embargo, mucho del juego, la cadencia, el ritmo pasa por sus manos, ¿no? Es un gran pasador, es el que le da relevo y el que le da un poquito de aire a Doncic también tratando de mover el balón de vez en cuando. Y es alguien que te va a exigir siempre una marca muy férrea. Es de los jugadores más habilidosos que tienen unos handlers y unos grips impresionantes. Entonces, cuando lo veamos jugar, muy probablemente él va a tener a Holiday, que es el mejor defensa de Boston encima de él toda la serie. Y va a ser uno de los match-ups que defina la serie. Ok. Y nada más también para destacar, Kyrie Irving, también algo que destaca muchísimo es en el clutch, ¿no? En los últimos momentos del partido es cuando más brilla, cuando el partido está en la línea, es cuando Kyrie saca lo mejor y siempre está ahí para cumplir. Entonces, define partido. De estos, los puntos esperados, tanto de estos dos como de los anteriores, ¿quién crees que sí los pueda cumplir ese over en este primer partido? Yo creo que Luka va a anotar más de 30 puntos en el primer partido. Yo también creo que Luka es la llave de la serie y sí creo que lo va a hacer bien. ¿No creen que por eso, o sea, al final los Celtics a fuerza tienen la misma información que nosotros y más, ¿no creen que por eso vayan a estar más sobre él? Porque si lo anulan, ganan el partido casi casi. Van a estar seguros sobre él, sin embargo, Luka ha demostrado a lo largo de todos los playoffs que le pongan, al que le pongan, lo ha logrado. Y por otro lado, también importa que el equipo de Boston tiene mucho mayor profundidad de plantilla. No dependen tanto de dos o tres jugadores, tienen mucho más jugadores que pueden aportar a la ofensiva. Y en el caso de los Mavericks, yo sí creo que Luka es el catalizador del equipo y dependen muchísimo de él de la ofensiva. Yo creo que va a ser el que más anota en este partido. Sin embargo, es importante también decir que Luka sabe manejar bien el balón y cuando se concentran mucho en él, sabe repartirlo. Y Dallas tiene muy buenos tripleros, P.A. Washington en cualquier momento puede anotar un triple si está solo o no. Entonces, yo creo que tienes que tener cuidado si le mandas un double team a Luka porque siempre va a encontrar al hombre que está libre para anotar. Ok. Bueno, pues ahí están estos datos que lo que queremos saber es quién va a ganar este primer partido. Bueno, vamos con la probabilidad de victoria de cada uno. Ahí están los Celtics. Hay un poquito azul. Hay un poquito azul. Se puso un poco grande. Creo que mandaron un poquito más grande esta gráfica. Ahí está. Ya, ya, ya. Es que queremos presumirles. Bueno, no lo vieron, pero queremos presumirles la pantallata que tenemos. Pero bueno, ahí está el 65% a favor de los Celtics y 35%. Siento yo que sienten ustedes que ese 35% está muy bajo. ¿Tiene un poquito más de probabilidad de ganar los Mavericks o el 35% está bien? Yo siento que tiene más. Estas son probabilidades de campeón, no solo del primer partido. Ah, no solo del primer partido. Estas son de campeón. La ventaja que tiene Boston es que juega cuatro partidos y se van al séptimo, juegan en casa. Entonces tiene la ventaja de la localía. Yo creo que eso juega a su favor. Sin embargo, yo veo a los Mavs en playoffs más fuerte que a Boston. Si tomas en cuenta toda la temporada, mejor temporada de Boston, pero en playoffs yo veo mejor a Dallas. Y también es cierto que Boston viene de la Conferencia del Este donde hay equipos que son un poco menos complicados, que están mejor armados en el Oeste. Y para, digamos, la cereza, el pastel, es que Boston jugó contra un equipo de Miami sin Jimmy Butler, sin Terry Rozier en la primera ronda de playoffs. En la segunda ronda de playoffs se lastima también Donovan Mitchell con Cleveland y los deja prácticamente con el camino libre. Y en la tercera ronda se lesiona a Tyvee Halliburton en Indiana. Entonces, realmente no han sufrido, digamos, una prueba tan difícil los Celtics de Boston hasta ahorita. No creo que vamos a ver la primera serie complicada que van a encontrarse en playoffs, a diferencia de Dallas, que han sido tres series muy competitivas. Muy competitivas. Me hubiera gustado a mí ver a Dallas contra los Nuggets en lugar de contra Minnesota. Que creo que hubiera ganado Denver, ¿eh? Por cómo están armados los equipos, probablemente Denver. Pero creo que el tema del NBA, los match-ups, sí juegan un papel muy, muy, muy importante. De acuerdo. Bueno, pues que nos pase el brujo que están invocando los Celtics para tener tanta suerte. Pero bueno, esta es la probabilidad. Ahí está. Si ustedes le quieren meter ahí una lanita, pues el día de hoy se juega. Obviamente ahí en Caliente siempre, siempre están los mejores momios. Y ahora vamos a pasar a lo que esta semana movió el fútbol. Ya no tenemos a Cristiano Ronaldo, tal vez en la Euro, ahí haciendo algo. Messi, viene la Copa América, pero tampoco se habla mucho de eso. De quien se habla es de Kylian Mbappé, que ahora está en el Real Madrid por fin. Su sueño de niño se cumplió. Sí, qué locura esto. Lo impresionante es el ruido que sigue causando algo que ya se estaba hablando desde hace dos años. Es impresionante. Vamos a ver la evolución de expectativa de gol y expectativa de asistencias por cada 90 minutos de Mbappé. Si nos puedes explicar cómo está esta gráfica y cómo lo llevaste. ¿Esto solamente es de clubes o también es de selección? Esto es solo en clubes. Se ve una evolución creciente hasta 2020, donde alcanzó su máximo en 1.49 goles y asistencias esperadas por partido. En 2020-2021 baja bastante, baja de 1.49 a 1.02. Y a partir de ahí se ha mantenido a un nivel entre 1.10 más o menos. 1.11 es el máximo que llegó la temporada pasada. Entonces, es bastante, bastante bueno. Sin embargo, sí está muy por debajo del nivel que traía en 2019-2020. Es muy buenos datos. Obviamente han bajado, pero a ver, también enfrentarse contra el Manchester City o contra el Arsenal, pues sí es difícil. Pero todos estos datos son, en mayoría, enfrentarse contra la Liga de Francia, ¿no? A ver, no es por hacerla menos, pero sí... No, pero hay una diferencia de nivel, ¿no? Claro, claro. Comparada con la española, creo que sí hay una diferencia de nivel. Viene una liga mejor, pero sí va a seguir robando, ¿no? Yo creo que sí, o sea, enfrentarte al Cádiz, enfrentarte hasta al Sevilla, que anda mal. O sea, hay equipos que pues no más no traen, ¿no? Y lo importante va a ser en Champions, ¿no? En Champions va a ser lo importante. Vamos ahora a comparar la temporada de Mbappé con la de Vinicius. Es que qué locura de estos dos, o sea, qué problemón, ¿no? Tener a quién pones por un lado, por el otro, juntos, o sea, tienes para todo, ¿no? Y Mbappé tuvo mejor temporada. Mbappé tuvo mejor temporada en cuanto a goles esperados y asistencias esperadas. Claramente no en cuanto a títulos, tristemente, aunque me cueste decirlo. Sí, sí, sí. Pero sí, vemos que lo más relevante aquí es qué tan importante era Mbappé en el juego ofensivo del PSG versus qué tan importante es Vini, ¿no? Y aquí vemos 33% del peligro ofensivo pasaba por los pies de Mbappé en el PSG, mientras que en el Madrid solo el 17%. O sea, es cerca del doble lo que dependía el PSG de Mbappé de lo que dependía el Madrid de Vinicius. Es, pues, clara, clara esta gráfica y los dos juntos, pues, yo creo que el Barça, si gana la temporada, es ya, o sea, lo máximo. Se puede dar por bien ser. Claro, o sea, ya la Champions, que lo eliminen en fase de grupos, no importa, pero ganarle a este Madrid y en su momento se habla de los Galácticos. Ahorita no se habla de ningún apodo ni nada, pero... Vamos a ver. Para mí está mejor este equipo que los Galácticos, pero bueno. Yo siento que por más de estos dos jugadores que son bastante buenos, el mejor jugador de ese equipo va a ser Jude Bellingham. Ok. Estoy de acuerdo. Y porque van a tener que mover Mbappé de nueve, donde a mí no me gusta para nada Mbappé, siento que no te aporta lo mismo. Ok. Y Vinicius, pues, sí es de los mejores y va a estar en la banda izquierda, pero para mí es mejor Bellingham. Pues, problemas que todos técnicos quisieran. Y justamente vamos a terminar con compararlo con el señor de señores, Cristiano Ronaldo, contra aquí en Mbappé. Goles más asistencias por edad. Mbappé hasta este momento está mejor que Cristiano Ronaldo. Pero va a sostener, esa es la pregunta, ¿no? Y lo va a poder sostener el paso que lleva. Claro, claro. Pero, a ver, ya con esa Copa del Mundo yo creo que le saca bastante. Falta lo de las Champions y los balones de oro, que también eso suma en el histórico, ¿no? ¿Creen que le vaya a ir muy bien a Mbappé, mejor que en el PSG estando en el Madrid, o no? Yo digo que le va a ir peor en el Madrid. ¿En serio? Sí. Yo siento que en el PSG tenía muchísima más oportunidad de brillar y jugaba más oposición. A mí no me gusta para nada Mbappé de nueve. Siento que pierde mucho. Ah, eres del Barça, ¿verdad? Ah, eres del Barça. Sí, sí, del Barça. Está clarísimo. Yo difiero. Yo sí creo que va a irle mejor porque es un equipo que además tiene la mesa puesta, como dices, el Sevilla, incluso el Barcelona, no están en su mejor momento. A mí me parece que el Real Madrid tiene para plantarse en la hegemonía de la Liga, en seguir ganando títulos en Europa. Y creo que Mbappé, siendo una pieza clave con el cobijo de Bellingham, de Vinicius, de Rodrigo, la va a romper. Pues ya veremos, ya veremos. Dijo el Ciego, cuídense mucho, Caliente TV, quédense aquí y nos vemos mañana en Los Analíticos. Bye.